Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Cracks, en el video de hoy van a ver una cosa de locos Si cracks, lo que verán a continuación pasó ayer por la noche en NimoTV y decidí jugármela Me volví loco chamo, me la jugué Cracks, ustedes saben que yo soy un tipo que siempre usa preciso en mira Y no sé por qué me dio la locura en pleno directo y dije ¿Sabes qué? Voy a ponerme el defecto a ver qué tal me va Si cracks, así como lo oyen me puse el defecto y me volví loco haciendo cosas que nunca había hecho Y vean lo que pasó El objetivo de ponerme el defecto era hacer el popular truquito Que a mí la verdad me da rabia cuando me lo hacen y por eso me lo puse para hacérselo a los demás Y cuando lo hacía me sentía mal porque sé lo horrible que se siente que el tipo se agache Se levante y pa pa te mate en la cabeza Pero bueno lo importante fue que me divertí y ahora quiero que vean pues la partida Que fue una sala privada con subs en dúo con yankee Pero antes de empezar crack quiero que me comentes qué opinas al respecto de esto que hice Y que le des me gusta en el caso de que pienses que me volví loco Ok crack, tengo el defecto, ¿dónde vamos a caer? Tú me dices cachorro Aquí, aquí mismito, aquí mismito Bro, dale ¿Viene gente? No viene nadie Cuando vayan al directo se van a devolver loco Ok crack, ya creo que van a empezar a dar la vuelta ¿Estoy iniciando? Bro, ya van a venir loco Hay que asomano Hay que asomano yo creo que hay que asomano En la montaña digo yo, hay que asomano en la montaña Pero deben estar viniendo por algún lado Hermano No, no Ok viene un carro No me puede ser Sí Hermano Hermano No Pero no le pude hacer el truco porque estaba en la moto Pero Pero venden a saludar Pero se la jugué en una moto Nada más tiene una MP40 La guarabino mandado Dijo Vamos a matarlo Ok, ¿Para qué sirve esto? No sé Aún creo que no va a actualizar el juego Pero debe servir para Aquí gente loco Voy, voy, voy Tumbado En el puente Casi le hago el truco loco ¿Está atrás? ¿Está atrás o qué? Sí, sí En la caja que está atrás Nos mataste La caja que está al fondo Al fondo Al fondo Está Ahí está Ahí está ¡Ay loco! Se lo hice Chavo Pero se lo hice rapidísimo Qué sucio Me siento Viene más gente ¡Se lo hice! ¡No! Loco Lo tumbaste bien ¿Atrás? Sí No tengo paredes, bro Vente, vente Yo tengo Estamos fuertísimos Tío Ah, es que te voy a hacer el truco Cuidado Viene por aquí atrás Jam Aquí hay uno Zumbiado uno aquí Su compa está arriba No, es otro Ya Estoy muerto, crack ¿Y yo? Cuidado que tienes mucha gente atrás, bro Me robó una kill Me robaron otra kill Tú sigues vivo Rusheo, rusheo, rusheo Me van a matar Toma Le hice el truco Qué guarro Crack Ven conmigo Ven conmigo No Vamos, hermano Vamos Vamos a lutear aquí atrás No Le hice el truco A uno aquí Me siento guarro Loco Hay un token aquí Que creo que no es de nadie Viene uno Cuidado Hermano Chamo, Dios mío Le hice un truco Loco Le hice el truco A uno Chamo Nah, guarra Nos los hicimos los dos mutuamente Pero a él como que no le salió Tenemos que salir rápido de este puente Porque si no morimos El carro creo que Sí, a la izquierda Loco, a la izquierda A la izquierda Están a la izquierda Ahí, ahí Justo ahí No, tenemos que irnos de aquí No, no, no Tenemos que irnos de aquí A juro Le quité mucha vida Puso pared Son dos Son dos ¿Dónde estás? Que no te veo, crack Rodeando Vamos, Yam Bien Bien, tumbaste a uno Buena, loco Buena Bien Rápido Tenían papas Menos mal que los mataste Vamos Hay que tener cuidado aquí Porque puede que haya más gente Esperándonos Tenemos que irnos por otro lado Dios mío Vamos, crack Otro puente, crack Hay gente aquí en esta garita Yo creo En la garita de la derecha En ese época Hay un carro ahí parado Tenemos que irnos por otra ruta Porque nos están esperando En todos lados Estoy casi seguro Estoy casi seguro de que hay uno ahí Casi seguro de que hay uno ahí Casi Todo bien Mira Mira Eso fue en una casa Fue en una casa ¿Dónde está? El tipo saltó ¿Dónde está? Hermano No Tengo gente aquí atrás Ahora No Sigue, sigue Buena Yo sabía que no iban a rodear, crack No Cuando faltaba un poquito Qué flojera Me van a matar Qué locura A veces Lo pienso Y hacer el truco No es tan fácil Pero Si eres un crack Que lo hace todo el tiempo Nahwara Por ejemplo Si vienen en línea recta Digamos Yo vengo en línea recta Así Nahwara Te revientan en un segundo Me da risa Porque sé que voy a perder Porque encima Que estoy usando esto Pero quiero hacérselo a uno Para que tú digas Hostia tío Qué güero eres Tiene que salirme el truquito Para que tú lo veas Loco Nahwara Si no me sale Me va a poner sal Bro Me va a poner Transmólico Eh ¿Por qué salté? Salté Le da el botón Que no era Hermano Estoy muerto Yo que te hice Bro No El de la peor 20 Está ahí Vamos Si ganas esta partida No puedo Tengo el preciso El defecto Ponte el preciso No Está aquí Míralo Vamos Vamos Lo viste bro No Estoy muerto Estoy muerto aquí Hermano Fue un placer Pero viste Cómo se lo hice Ay Ay chamo Me siento Me siento guarro Loco Me siento muy guarro Ay Y encima Se estaba moviendo Loco El tipo saltó Para otro lado Y encima Le di Nahwara Qué locura Ese truco Si cracks Si cracks Vieron esa locura Al final Me mataron Porque es que soy muy manco Usando el defecto Y además no tenía paredes de hielo Estaba muy mal posicionado Y perdí Pero la partida quedó muy cómica Porque el truco me salió un par de veces Y ahora quiero que vean Un pequeño clip Cortico Cortico Haciendo el truquito Con la UMP Yo pensaba Que no se podía Pero vean Que si me salió Aquí está Aquí está al frente Se fue corriendo Ahí está Ay loco Con la UMP Se lo hice Bueno Lo vi Lo vi Hermano Y eso sería todo el video Crack Espero que te haya gustado Si fue así Deja tu pedazo de like Y suscríbete Si aún no lo has hecho Y te espero hoy en Nimo A las 10 pm Que se sortea Otro iPhone Y muchísimas tarjetas más Cuídense mucho cracks Y nos vemos en Nimo Adiós